El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de esta provincia, Duarte, condenó a 20 años de prisión a Gregory Minaya, alias Mata Lagarto, que confesó haber ultimado a un menor de 17 años, identificado como Domingo Alberto García, en hecho ocurrido en una cancha de baloncesto del sector Vistalvalle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el pasado julio del 2017. Minaya fue declarado culpable por el referido tribunal, acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. Según la policía, Mata Lagarto confesó haber cometido el hecho porque el oxiso, junto a otras personas, lo agredieron físicamente cuando ese se encontraba en el interior de la cancha Olegario Tenares del referido sector. La condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vistalvalle de este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.